¡Suscríbete al canal! ¡Hoy hay que ganar, eh! ¡Niños! ¡Mira a Anguji! ¡Anguji, vaya cachas que tienes, tío! ¡Vaya músculos! ¿Te pareces a John? ¡A John Rambo! ¡John Rambo es ese! ¡Sale una foto de mi estado, mío! ¡Oye, ha nevado, o qué! ¡Mierda está el suelo! ¡Canlos! ¡Curiditos! ¡Viva Fein! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué daño, mira! ¡Qué gracia! ¡Ya, va! ¡Qué quino! ¿No se llama, compañero? ¡Arata! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Aquilidad! 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 ¡Bien! 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 vete probando muchas veces lo cambiando cada dos por tres probando una vez unas 5 o 6 de una resolución luego otra y miramos a ver luego cuál ha quedado mejor y cuál está porque el enfoque al mejor no está bien ya sé por qué es javi no de que no La gente está bien con la batería. Bien o bien. So here I am in the corner of a dark room Javib, Javib, Javib Ahí está, ahí Bueno, fuera de nuestra Javito Javito, ahora Javito, ahora Vamos, Javib Sigue, Javib Sigue, sigue Lucha, para atrás Uno Buena, buena, buena Corne No sé lo que dice Venga, va Para atrás, prolonga Sigue, Javib Sigue, Javib Sigue Vamos ¡Vamos, Javib Vamos, Javib Te llevas Bien, bien Bien, muy fácil Bien, chicos Bien, chicos Bien, chicos No permiten ser Subir ¡Vamos, Javib Sigue! Atrae 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 con el imán ¡Vamos, Javib ¡Vamos, Javib Javib Dale, dale ¡Homé, Juanan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡C priests! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Familaje! 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Se os ha ido esto! ¡Las manos! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Fuera! Ahora voy a poner a otro del banquillo porque hay como tres equipos ¡Vamos! 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 ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Bueno! ¡Qué diferente es eso! ¡Bien Carlos! ¡Bien Carlos! ¡Bien Carlos! ¡Bien Carlos! ¡Cuidati! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Aitor! ¡Abre! ¡Avip! ¡Presiona! ¡Bien! ¡Bien ahí la presión! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Veo, Carlitos! ¡Ahí va! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Bien, chicos! ¡Bien, guiñé! ¡Bien, guiñé! ¡Bien, guiñé! ¡Bien, guiñé! ¡Bien, guiñé! ¡Bien! 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 los fallos. ¡Venga! ¡Ahí! ¡Bien, Carlitos! ¡Buena, buena, buena! ¡Sigue, sigue! ¡Córner! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Bien, Carlos! ¡Qué fenómeno soy, macho! ¡Soy los mejores, eh! ¡Temporiza! ¡Ahí va! ¡Se la ha ido! ¡Perdónale, por favor! ¡Ha salido! ¡Sigue, fuera! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Bien, Aitor! ¡Sigue, Javi! ¡Se cae solo, muchacho! ¡Pero, chicos! ¡Viva! ¡Riva! ¡Bien, Guilla! ¡Bien, Guilla! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Listo! ¡Javi! ¡Tranquilo! ¡Bien Jorge! ¡Está buena! ¡Buenas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muy buena, eh! ¡Atento, Carlos! ¡Javi, atento! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Seguimos! ¡Sigue Jorge! ¡Bien! ¡Bien Jorge! ¡Bien Jorge! ¡Bien Jorge! ¡Ahí, debutá! ¡Gracias por ver! 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 al ataque era un torpedo era un pecador de la pradera cobarde que era un pecador al ataque ladrón se suar de la queen fue gol si este caballo viene de bonanza cobarde que era un pecador soy un pecador cobarde ahora yo canto al ataque amor